Aquí encontramos a San Nicolás de Bari, aquí a San Sebastián. Aquí es interesante porque San Sebastián fue un mártir que murió a base de flechas. Entonces incluso podemos ver aquí sus flechas en las que fue atravesado y le dieron muerte. Bueno, pues estamos llegando a Uxtotipac, aquí en el Estado de México. Vamos a conocer el templo de San Nicolás de Bari. Y bueno, nos encontramos que hoy es la iglesia, hoy es la fiesta del pueblo de San Nicolás. Y bueno, ya están poniendo por acá la parte del castillo con pirotecnia. Y bueno, algunos puestos ya comienzan a ponerse. Y esto se va a poner bueno, así que vamos a conocer un poco. Y pues nada, vamos. Vale, 1570 es el origen. Así como la Biblia comienza con el origen, con el génesis, este es el génesis del templo de San Nicolás de Bari en Uxtotipac. 1570 comienza esta piedra y de ahí comienza la construcción del templo. Y vamos a conocerlo aquí con la pila bautismal, que en este caso es curioso que todavía mantenga una tapa para proteger el agua bendita. En el otro lado es una pila bautismal un poco más pequeña. Y esta pila bautismal sirve para los diferentes tipos de bautizos, que es el de Inmersión y el de Echanaguá en la cabecita bebé. Entonces, aquí es donde comienza todo. En el fondo tenemos una imagen donde está el bautizo de Jesús por su hermano Juan Bautista. Y tendría que ser aquí en el bautisterio. Y aquí es donde comienza todo. Ay, casi me caigo. Aquí en el bautisterio y vamos a conocer el templo de Nicolás de Bari en Uxtotipac, Estado de México. Bueno, pues ya llegamos al convento de San Nicolás de Bari. Y bueno, vamos a intentar entrar. Es el tercer spot del día de hoy en el que venimos. Bueno, ya estamos aquí entrando a la parte donde se ofician las misas, la iglesia. Y podemos encontrar aquí la pila bautismal, que todavía tiene incluso grabado una persona que se supone que está cargando la pila bautismal. Algo muy curioso que estamos viendo es la madera. El piso está de madera y podemos ver algunos hoyuelos por ahí. En estos hoyos son como respiraderos. Estos tienen como diferentes entre cada pared. Cada pared subterránea está dividida por esa madera de ahí. Y justamente esos orificios de respiración sirven para que el aire fluya, salga y evite la humedad tanto de las paredes como completamente de la iglesia. Lo que nosotros tenemos de conocimiento es que tienen una altura aproximada como de unos 30 a 40 centímetros que van avanzando. Más por acá podemos ver uno de los retablos que todavía tienen. Incluso aquí no se alcanza a ver. A ver, vamos a subirle un poco el brillo. Ok, ahí está una persona ahí dibujada con óleo, pintada con óleo. Y del otro lado, la doña Juanita que también está con óleo. Esto es porque antes las personas que donaban como los retablos o algo para la iglesia, en la parte de abajo o en la parte de un costado, se pintaban a ellos y ponían sus nombres para recordar de un modo el agradecimiento por haber donado el retablo para la iglesia. Y en este caso este retablo se ve un poco más saturado en cuanto a tanto simbolismos como figuras dentro de toda esta parte de madera. Importante recalcar que ya no es hoja de oro, sino que es un tipo de pintura similar al oro. Porque después de mucho tiempo se deterioran las cosas. Y cuando entra la restauración, lo importante era que todo se viera de la forma más bonita posible. Y ahí se le agrega una pintura. Esto ya en muchas de las iglesias de México se está haciendo como una copia de lo que se hacía en la parte de Europa, que se pintaban de un color amarillo para simular que todavía seguían con ese fervor o esa imagen tan hermosa que teníamos antes de cómo se veía cuando recién se hicieron. Pero bueno, seguimos avanzando a este lado. Y bueno, por aquí vemos las paredes. Esas paredes antes tenían como algunas pinturas en las mismas. Y cuando pasa la restauración, pues prácticamente no hay mucho que rescatar. Y pues al no haber mucho que rescatar, pues se tuvo que limpiar, restaurar completamente. Y ya no quedó alguno. Sin embargo, si vemos de este lado, se están a ver algunas de las figuras futuras. Y hasta arriba alcanzamos a ver todavía un cordón, un listón. Que eso nos indica que todavía había o hay franciscanos. El llamado cordón franciscano. De esta parte aquí vemos todavía algunos tabiques y la división de los tabiques hacia la madera, donde están los respiraderos, que de algún modo sirven para mantener bien tanto la iglesia como las paredes. En esta parte podemos ver otro tablo, ya un poco más pequeño, que incluye como parte de la Virgen. Y en la parte de ahí, resguardado, se encuentra a Jesús Bajardo de la Cruz y al santito San Nicolás de Bari. Recordemos que San Nicolás es de Turquía, es turco, y muere en Bari, en Italia. Y de ahí el nombre es San Nicolás de Bari. Bueno, todavía podemos ver aquí unas pinturas de lo que los muros originalmente tenían y que todavía se mantienen. Esto, bueno, solamente estas columnas lo tienen. De algún modo, esto de aquí de los lados se trata de mantener. Se intentó rescatar en cuanto a la restauración del 2012 aproximadamente. Pero, pues ya no queda mucho. Incluso podemos ver de esta parte que ya no queda nada. Hoy justamente es el día en que se conmemora la muerte de San Nicolás de Bari. Y, bueno, pues aquí tenemos a varios Nicolás, a varios San Nicolás, que están tanto de visita o que son los que visitan las comunidades cercanas a la iglesia. Entonces, por aquel lado podemos ver el retablo más grande. Y en ese retablo es un retablo guadalupano o mariano, donde viene la Virgen de Guadalupe. Y en el remate hasta arriba es una parte nueva de la restauración que se hace en el año 2012. Ahí mismo también, pues se pinta y se tiene incluso, se puede ver como diferente a lo que es el retablo original, al retablo mariano original. En medio podemos ver a San Nicolás de Bari, que es el patrono de este pueblo. Hoy en la fiesta de San Nicolás todavía se mantienen algunos de los santitos que vienen recorriendo parte del pueblo y que recorren algunos pueblos circunvecinos. En este caso aquí podemos ver a San Marcos Tlaxusilco, de la iglesia de San Marcos Evangelista, y que algunos se mantienen en este lado. Aquí podemos ver a San Judas y con una portada hecha de semillas, en donde muestran muy bien hechos algunas figuras, y que mantienen ese fervor por la fe hacia San Judas Tareo. Bueno, vamos a continuar con la visita aquí al templo de San Nicolás de Bari, en Oxtotipac. Hoy está cerrada esta parte de aquí, no sabemos si nos van a poder abrir, pero hoy se dice que hay una pila bautismán que está fechada de 1569. Se dice que los franciscanos fue lo primero que pusieron la pila bautismán, y pues ya ahí se expandieron a todo lo que es el convento. Hoy estamos entrando, les digo, ya preguntamos, y no es el mito de que eran franciscanos en Marcos, que eso no existe. Solamente se construyó todo en miniatura, porque era solamente un convento de paso. Ok, bueno, aquí estamos en el bautisterio. Vamos a ver si se logra ver algo. No. Bueno, vamos a ver si nos abren un poco. Pero en la parte de la entrada podemos ver aquí el cordón franciscano, que indica que aquí hay franciscanos. En esta parte, o esta parte de la entrada, está un poco pequeña, pero es importante mencionar que hay un mito en la parte de este templo, en donde dicen que este templo fue hecho para enanos. Y no es así, eso es una mentira. Esto fue hecho por mano de obra indígena, y fue hecho rápido. ¿Por qué fue hecho rápido? Bueno, porque solamente era un templo de paso. Los franciscanos que llegaban de España, a la Nueva España, llegaban al centro, que es en esta parte, y del centro llegaban hacia las orillas, o hacia el norte, y aquí pasaban a descansar. Entonces era solamente un lugar de paso, o un lugar de descanso. Bueno, seguimos por la parte de acá. Y bueno, aquí el espacio es muy pequeño, yo calculo, bueno, aquí tiene como tres y un cachito de tlajas. Yo creo que es como alrededor de un metro, casi metro y medio, y así son los pasillos. Nos vemos allá, así que vamos a conocer un poco más de aquí. Entre las muchas tradiciones típicas de la Navidad en todas partes del mundo, hay una muy presente en muchos países, Papá Noel. Su nombre puede ser diferente en cada lugar, como Santa Claus, Víjito Pascuero, pero en todas partes se representa al mismo anciano bondadoso que hace regalos, sobre todo a los niños en Navidad. Conoce a San Nicolás, ¿y por qué? Bueno, en cierto modo, la creación de Papá Noel tuvo el origen en este santo, San Nicolás de Bari, que se celebra el 6 de diciembre. Y bueno, San Nicolás fue un obispo que vivió en el siglo IV, en la ciudad de Mayra, en la antigua ciudad griega que hoy conocemos como Turquía. Según los relatos de la historia, este obispo regalaba sus bienes, su dinero, se los daba a los pobres, a los niños, y es como de ahí surge San Nicolás o Papá Noel, basado en la historia de San Nicolás de Bari. Aquí Luis va a pedir un deseo. Ahí está la moneda. Y va a intentar atinarle. Le voy a atinar, Max. Ah, bueno, le va a atinar a la pila de allá. Este deseo, no se los voy a decir, si no, se los va a cumplir. Ahí está. Ah, sí le atinó. A ver, aviento un billete. Le atinó. Bueno, ahí está. Luis tiene buen tino. Él antes jugaba a la rayola. Bueno, amigos, ahora vamos a la parte de arriba. Vamos caminando hacia la capilla abierta. La capilla abierta existió porque cuando venían a evangelizar, obviamente, los naturales, los que vivían aquí, no estaban bautizados. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ah, bueno, quien oficiaba la misa se paraba a este lado y todas las personas allá en el patio. Y desde aquí se oficiaba la misa. Pero, quien tenía el privilegio de estar bautizado, entraba y recibía la misa por la parte de adentro. Entonces, esta capilla abierta funge esa función. O sea, tiene esa función que aquí se oficiaba la misa y abajo todas las personas que no estaban bautizadas. Y como venían a evangelizar, obviamente, pues prácticamente nadie estaba bautizado y todos la tomaban en esa parte. Así que vamos a seguir conociendo un poco más sobre la capilla abierta. Esta pequeña pila que encontramos aquí empotrada a la pared es hecha de piedra con una pequeña flor o concha, como algunos les llaman. Era para que el padre se lavara las manos y pudiera continuar con sus actividades. Esto es muy interesante ya que muchas de las iglesias de ahora no tienen esta parte y el padre utiliza, pues, instrumentos más modernos. Y si miramos hacia acá, bueno, aquí me queda, a la altura de la barbilla, esta puerta, sí está pequeña. De hecho, tengo que agacharme para poder pasar. Y vamos a conocer la parte de abajo, que está muy interesante. Así que vamos a conocer y volvemos. Bueno, ya pasamos por ahí. Entonces lo que vamos a hacer es ir caminando hacia la parte de abajo, que está súper interesante, porque vamos a conocer más sobre San Nicolás de Bari. Así que vamos allá. Bueno, estas escaleras están muy pequeñas y los escalones muy altos. Sin embargo, la parte donde se agarran está como más fuerte. Seguimos bajando. Prácticamente cabe una sola persona aquí, a menos que me ponga de lado. Y por muy de lado que me ponga, podemos pasar dos personas como muy, muy pegadas. Así que vamos a caminar y vamos llegando a esta parte, que es la parte de abajo. Aquí es interesante porque de este lado podemos ver diferentes estructuras. Muchas de las piedras que encontramos en esta parte se han encontrado dentro de la iglesia y se han puesto aquí. Cuando surge una de las restauraciones, que empieza en 2010, en esta parte, donde aquí podemos ver ese círculo, es porque ahí había un pozo. Pero cuando surge la restauración, pues lo tapan, lo sellan y ponen de adorno esta pila bautismo. Bueno, no bautismo, esta pila, esta pequeña fuente. Podemos ver en la parte de abajo y en la parte de arriba el cordón franciscano. Así que vamos a conocer un poco más sobre los cuartos de castigo, las celdas y algunos de los cuartos. Así que vamos a entrar a esta parte de aquí, que este sí era una celda de castigo. Para empezar sigue estando un poco bajo, pero vamos a conocer qué es lo que hay. Actualmente ahora tiene un poco de luz, pero pues realmente no tiene nada. Al entrar se siente un aroma a humedad, está pequeño y podemos ver aquí que realmente no es muy grande. Esto sin luz, completamente oscuro, dejaba como la parte del castigo. Aquí podíamos ver que al no haber tanto espacio, no podíamos movernos. Vamos a imaginar en un momento que nosotros estamos en esta celda de castigo porque hicimos alguna cosa mal y por eso nos metieron aquí. Al estar en esta celda de castigo, pues no tenemos como mucho movimiento, no tenemos para dónde movernos. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que podemos meditar, pensar, hacer el encuentro con nosotros mismos. O tal cual como dicen algunos, sufrirle porque estamos a oscuras y pues lamentándonos sobre todo lo que hemos hecho. Completamente a oscuras, con ninguna ventilación y con mucha humedad. Nos cuentan por aquí que es normal que aquí no se, bueno el pueblo sufre o al menos el ex convento sufre de falta de ventilación y de mucha humedad. Y esto en aquellos tiempos me imagino que ha de haber sido catastrófico tanto para los pulmones como para la mente como para el cuerpo. Entonces realmente si era una celda de castigo que por fortuna hoy en día ya no se utiliza. Bueno, si vemos aquí está la puerta en la que cerraban y al cerrarla pues se limitaba la luz en este puerto. Si es que llegaba a entrar algo por abajo de las puertas o por un costado, se eliminaba a entrar a esa parte de allá. Entonces vamos a ir acá afuera y vamos a conocer ahora uno de los cuartos que son llamados o la sala profundis. Esta es la sala profundis. Pero ¿qué es lo que encontramos aquí? Bueno, los arcángeles y vamos a comenzar de este lado. Aquí encontramos a San Nicolás de Bari, aquí a San Sebastián. Aquí es interesante porque San Sebastián fue un mártir que murió a base de flechas. Entonces incluso podemos ver aquí sus flechas en las que fue atravesado y le dieron muerte de una forma terrible. Entonces por eso es uno de los mártires. Entonces San Nicolás de Bari, San Sebastián. De este lado podemos ver que cargan el cuerpo de Cristo, es el ave. Entonces, bueno, la paloma. Y podemos ver aquí en medio una de las cruces. Aquí es interesante conocer la cruz. Si vemos está hecho con madera. La madera ya está un poco deteriorada, desgastada. Pero tiene una cruz. Este es uno de los cuartos que se utilizaba también como celda. No, miento. Este es uno de los cuartos que se utilizaba llamado la sala profundis. ¿Y qué era la sala profundis? Ah, bueno. A diferencia de las celdas, esta sala sí tiene una ventana por donde podían ver la parte de afuera. Podían abrirla y entrar un poco de aire. Aquí la utilizaban, a pesar de que era un lugar de paso, de descanso, la utilizaban para meditar, para pensar, para reencontrarse consigo mismo, para hablar con Dios. Y planificar como toda la parte de su ruta, a dónde iban, a dónde venían o qué es lo que iban a hacer. Esto es la sala profundis. También es importante mencionar que, bueno, San Nicolás es ha llegado, bueno, es nacido en Turquía, muerto en Bari, Italia. Y que aquí en Oxtotipac, en el Estado de México, en el municipio de Otumba, realmente no saben cómo llegó aquí. Ya que cuando es la conquista, la evangelización llega aquí, los retablos existen. Pero se pierde en esa parte de la historia de cómo es que San Nicolás de Bari llega a esta parte, a este punto, a Oxtotipac. Entonces, es interesante y lamentable que no podamos conocer la historia de cómo llega San Nicolás a este lugar. Así que vamos a ir conociendo los lugares y vamos a ver una de las celdas más pequeñas que se encuentra en este lugar. Vamos saliendo de la sala profundis y, bueno, vamos a entrar a otra de las celdas que igual está pequeña. Y vamos a ver aquí. ¡Ay! Ya me di una cabeza. Bueno, aquí está pequeño, o sea, está el techo y luego baja y luego baja. Pero bueno, aquí iniciamos con esto. Lo primero que encontramos es como un canal que cuando fue la restauración, al restaurador, bueno, lo quitaron de un lugar. Y decidieron dejarlo aquí como adorno. Sin embargo, no tiene nada que ver con el lugar que nos encontramos, que es una de las celdas. Lo que sí tiene que ver es con este lugar, esta cruz. Si podemos ver esta cruz que se encuentra aquí, vamos a ver diferentes significados. Comenzamos. Ok, en esta cruz podemos ver una mezcla de arte sacro con arte prehispánico. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, pues la cruz podríamos notar en aquel lado una daga de obsidiana por la parte negra. Podría ser algunos símbolos prehispánicos o una serpiente que va bajando. Y todo esto forma la cruz. Si vemos en la parte de abajo, o pueden ser flores, puede ser una nube. Cuando llega la evangelización, lo que hacen para poder evangelizar de una forma más amigable con las personas, con los naturales, es dejarlos impregnar su arte con el arte sacro. Esto significa que ahí se vuelve parte de la mezcla, que no tan solo es mezcla de razas, sino también mezcla de ideologías, mezcla de arte, de cultura, de pensamientos, de tradiciones, que se van uniendo en uno mismo y se funden en terminar una obra de estas. Esto se encuentra, como les digo, en una de las salas de castigo. Esto no es. Y bueno, pues vamos a seguir viendo que hay más afuera. A ver. ¿Qué pasó, Max? No, pues ya pide lo que vas a pedir. Señora, ¿me dan unos churritos? De estos. Esos no son churritos. ¿Qué hubo? No, ¿estos no son churritos? Son churros. ¿Qué hubo? Y entonces al que le echan al caso, churros de puerco, ¿cómo se le llama? ¿Es churros de puerco? Los churritos son los churumás, ya te dije. No, no, es que eso está mal. Están mal aquí en el Estado de México. Estos son churritos, güey. No, son churrones, chicharrón. Hasta eso yo creo que churritos pueden ser esos. Exacto, esos son los churritos. No. No. No, no, están mal. No, no son churritos de estos. Ni son churritos. No. Este, salimón nada más por favor. Y bueno, hoy es el día de la fiesta de San Nicolás de Bari. De hecho, podemos escuchar algunos cohetes que ya están. La verdad es que está muy bonito el adorno. Podemos ver que está caminando prácticamente por un túnel lleno de ramas de pino, adornado con luces navideñas.